Michelle Renaud y Matías Novoa revelan por error el género de su bebé. ¿Será niño o niña? Amigos de XFM, se viene un chismecito demasiado bueno que involucra una de las actrices favoritas de nuestro país. Así es, hablamos de Michelle Renaud, quien hace poco reveló detalles de su embarazo. Y es que hasta este momento, la pareja habría sido muy cautelosa con información sobre su embarazo. Así, al parecer en esta ocasión Michelle Renaud habría revelado por error si el bebé que está esperando junto a Matías Novoa será un pequeño niño o una encantadora niña. Michelle Renaud y su esposo Matías Novoa llevan varios meses siendo tendencia entre los internautas. Pero desde finales del año pasado, llamaron la atención de los usuarios de redes sociales cuando se dio a conocer que habían celebrado su boda en un evento pequeño y privado. La pareja formada por la actriz mexicana y el histrión chileno no tardó en ser el centro de las teorías de los internautas, pues muchos notaban algo extraño tanto en las fotografías como en los videos de la ceremonia religiosa y la fiesta posterior con sus familiares y amigos cercanos. Para muchos usuarios de redes sociales, el vientre de Michelle Renaud lucía raro, mientras que en algunos clips aseguraban que estaba un tanto abultado. En las instantáneas parecía que ella trataba de ocultarlo de la cámara, por lo que se comenzó a hablar de un embarazo. Matías Novoa y su ahora esposa nunca negaron sus intenciones de convertirse en padres, pues aunque ya lo son cada uno con sus parejas anteriores, revelaron que su intención es formar una familia con un pequeño bebé, que sea la prueba más pura del inmenso amor que se tienen. Michelle Renaud se ha vuelto tendencia en las últimas horas, pues habría revelado por error el género de su bebé, pues realizó una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, en la que comenzó pidiendo los consejos de sus seguidores, sobre todo de aquellas que son madres, mamás de Instagram que me están viendo. Necesito sus recomendaciones y ayuda porque fui mamá hace muchísimo tiempo y ya no sé qué se necesita y qué no. Michelle Renaud estaba en búsqueda de los artículos que las madres recomiendan para tener todo listo cuando el bebé que espera junto a Matías Novoa llegue a este mundo. Lo que se espera sucede en mayo de 2024, sin embargo, por error reveló que espera una niña cuando dijo, quiero ser una mamá práctica y necesito saber qué es lo que más les ha funcionado, como qué marca de carriola es la que vale la pena, qué necesito tener para que este bebé, esta bebecita que sí va a usar. Así es, ¿cómo lo escuchaste? La actriz mencionó que espera una bebecita, por lo que estaría esperando una hija. ¿Qué te parece? ¿Habrá sido solo una expresión? ¿O realmente la actriz espera a una niña? ¡Te estaremos leyendo! No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web en exfm.com y descargar nuestra app, ExaFM, porque ahí encontrarás las mejores actualizaciones de la farándula y muchos más chismesitos. ¡Nos vemos hasta la próxima! Y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!